¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tienen un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar a sacar todos y cada uno de los desafíos de la semana 9. Así que vamos con el intro y les explico cómo sacar todos y cada uno de ellos. Para este primer desafío nos va a pedir que consigamos información de distintos personajes, de algunos NPCs. Uno de los NPCs es el cocomandante. Por ejemplo, ahorita todavía no nos da esta información, como ven aquí por ejemplo tenemos algún poco de información. Y eso nos cuesta 400 de oro, entonces para hacer este desafío vamos a necesitar bastante oro. Les voy a enseñar la ubicación del cocomandante que es aquí, es uno de ellos. Y les voy a enseñar cuáles son los NPCs que necesitamos hablar. Con tal de que hablemos con uno de ellos, el desafío estará completo. El primero que tenemos que ver es Arbustín, que es este, se encuentra cerca del parque placentero. Al final les voy a dejar un mapa para que sepan exactamente dónde es en todo. El siguiente es el cocomandante, que es el que acabamos de visitar. Luego está Tarana. También tenemos el sargento asador. Y por último tenemos Rex. Alguno de estos NPCs tenemos que visitar, cualquiera que sea de ellos, no importa cuál sea. Vamos a tener el desafío. Les voy a dejar ahorita en pantalla un pequeño mapa para que sepan exactamente dónde se encuentran estos NPCs. Y pueden hacer este desafío lo más rápido y fácil posible. Para este siguiente desafío nos van a pedir que cacemos un jabalí. Les recomiendo esta ubicación, ya que en esta ubicación siempre van a salir tres jabalís. Aquí está. En cultivos colosales. Y simplemente nosotros vendremos y tendremos que conseguir una baja. Con eso ya tendremos fácil el desafío de cazar un jabalí. Les recomiendo esta zona. Es que siempre, siempre, siempre van a salir tres respawns de jabalís. Bastante fácil para hacer esto. Para este siguiente desafío lo que vamos a tener que hacer es estar siete metros cerca de una gallina mientras esté corriendo. Para eso les recomiendo este lugar. Y lo que vamos a tener que hacer simplemente es estar corriendo atrás de una gallina durante siete segundos. Y con eso tendremos nuestro desafío. En esta zona siempre van a salir dos gallinas y vamos a poder hacer el desafío bastante fácil. Les enseño en el mapa la ubicación. Es la granja y es aquí. Exactamente en esta zona van a salir siempre dos gallinas. Entonces nada más las buscamos cuando estamos a punto de caer y nada más las perseguimos. Recuerden estar siete segundos a menos de siete metros de las gallinas. Con eso tendrán nuestro desafío. Ahora que estamos en la tormenta hay bastantes desafíos que podemos realizar aquí. Uno de esos desafíos nos dice que tenemos que construir diez estructuras estando dentro de la tormenta. Este desafío va a ser bastante sencillo. Simplemente tendremos que construir y hacer de todo para poder hacer este desafío. Otro de los desafíos que nos dice que podemos hacer estando en la tormenta es curarnos. No dice exactamente cuánto nos tenemos que curar, cuánto porcentaje nos tenemos que curar. Pero simplemente mientras nosotros nos estemos curando vamos a poder hacer este desafío. Bastante sencillo. Ahí tendremos dos de estos desafíos dentro de la tormenta. Otro de los desafíos que vas a poder hacer dentro de la tormenta es sobrevive a fases de la tormenta. Para eso vamos a tener que sobrevivir cinco fases en total de la tormenta. Para hacer este desafío yo le recomiendo echarse una partida de simplemente solo, duos o squad. Ya que en una sola partida vamos a poder hacer este desafío. Nada más tenemos que estar dentro de la tormenta y sobrevivir en cada partida. Entonces es bastante fácil como hacer este desafío. Otro de los desafíos que vamos a tener que hacer dentro de la tormenta es usar granadas de choque. Necesariamente tienen que ser las granadas de choque, no puede ser el arco que tienen las granadas. Entonces para eso les recomiendo venir a una partida de refrigo por equipos. Buscar los drops, ya que los drops tienen una alta probabilidad de encontrar las granadas de choque. Por eso simplemente lo tendremos que hacer una vez y ya con eso tendremos todos los desafíos que se pueden hacer dentro de la tormenta. Y como último tenemos el desafío semanal. El desafío semanal nos va a decir que tenemos que pescar peces. Así es amigos, vamos a tener que ser pescadores. Y como siempre este desafío tiene distintas etapas, son 5 etapas. Cada etapa va a partir de 50 peces. Entonces empezamos con 50, luego nos vamos a 100, 150, 200 y hasta 250 peces. Ese va a ser un desafío que se puede hacer por equipos. Entonces les recomiendo jugar en refriega. Ya que vamos a estar sumando todos los peces que pesquen nuestros compañeros. Vamos a decir que es una cantidad bastante grande de peces, pero bueno, lo vamos a poder atacar lo más pronto posible. Ya que para eso es el chiste de jugar en equipos. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda para que puedan completar ustedes todos los desafíos posibles. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.